Chiquitita Una sombra de gran pena No quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir Tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita Chiquitita Déjamela arreglar Yo la quiero ver curada Chiquitita Chiquitita sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores que florecen Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas no hay que llorar Las estrellas brillan por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír Quiero verte sonreír Para compartir Tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita Quiero verte sonreír Quiero verte sonreír Para compartir Tu alegría chiquitita 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 Gracias por ver el video